¿Ya? Perfecto. Molan, ¿eh? Estas charlas cortas, dinámico, después de comida, ¿eh? Está todo pensado. Vale, muy bien. Esta siguiente charla también voy a hacer poco objetivo, obviamente, ¿no? Porque estamos hablando de Sonia, Sonia Díaz, que va a traernos una charla que se llama Trucos para hacer una web corporativa cuando no existe el manual de imagen. También voy a leer la parte oficial por tratar de ser objetivo. Sonia Díaz es diseñadora gráfica y web en WordPress freelance. Dedica parte de su tiempo a participar con la comunidad de WordPress allá en Ferrol, aportando su granito de arena allí donde la dejen. Es una apasionada del diseño y la creatividad siempre utiliza el diseño para transformar las cosas y conseguir que la cara de sus clientes se ilumine a ver el resultado. De hecho, este fondito que están viendo son cosas todas de Sonia, evidentemente, y parte de esta imagen de esta WordCamp. En muchas ocasiones ha tenido que sufrir que sus clientes dejen en sus manos al crear una página web sin tener una identidad visual definida y por ello se ha creado un sistema para conseguirlo. Hoy nos cuenta trucos para hacer una web corporativa cuando no existe manual de imagen. Le doy un fuerte aplauso a Sonia y también quiero agradecerle porque, honestamente, fue un fichaje buenísimo para la organización de la WordCamp y Mónica, que está abajo, su compañera, seguramente que sepas que ella está aquí pendiente de ti y que va a salir todo muy bien. Mónica, no te preocupes. Así que adelante, Sonia. Hola. Bueno, que sepáis que es mi primera charla presencial sola ante el peligro. Bueno. Os voy a hablar de lo que hago yo cuando llega un cliente que no tiene manual de imagen corporativa, que es siempre. ¿A quién no le ha pasado esto? Que levante la mano a quién no le ha pasado esto nunca. Bueno, a mí me ha pasado de todo, ¿no? De todo esto me ha pasado y cosas peores. Que llegan, me piden una web corporativa que suele ser Sota, Caballo y Rey, que no tiene complicación ninguna, y les pido, vale, pues pásame el manual de marca a ver cómo enfocamos la web. ¿Qué es eso? ¿El logotipo? ¿Mi nombre? No, el logotipo. Bueno, pues tengo redes sociales, búscalo por ahí. Y yo, bueno, ¿puede ser en más calidad? ¿Más grande? Bueno, sí, te lo paso por correo y cogen el JPG de la red social de turno, me lo pegan en el Word, lo amplían y me lo mandan por correo, ¿no? Y entonces tengo un logotipo totalmente pisegado que no vale para nada. Me tiene pasado. Tengo hecho una página web sacando el logotipo de irme al sitio con el móvil, sacarle una foto a la fachada, que es donde está el logotipo, en la fachada, en el rótulo, y llevármelo. Entonces, ¿qué pasa cuando me ocurre esto? ¿Qué hacemos? ¿Qué le decimos? Bueno, pues no te hago la web, porque como no tienes nada, no tengo nada donde sacar, pues no te hago la web. No. Vamos a solucionarle la vida a esta persona y vamos a hacer una página web. Pero bueno, vamos por partes. ¿Qué es un manual de imagen corporativa? ¿Por qué lo pido? Porque es una guía donde te va diciendo cómo tienes que hacer la imagen de marca en todos los soportes para tener un diseño coherente. ¿Vale? ¿Qué suele llevar? El manual de imagen corporativa. Algunos suelen llevar lo que significa la marca. Lo he visto pocas veces. Después lleva lo que es la composición del logotipo, que no es más que las proporciones. ¿Vale? Para que no ancho por alto y dimensiones. Las versiones. La versión horizontal, si tiene versión vertical, que no siempre la tiene. una tinta, dos tintas, positivo, negativo, blanco y negro, lo básico. Los colores. Definir los colores. Lo normal es que te venga CMYK, RGB, Pantone, en los mejores de los casos, y lo ideal es el de esa decimal, que es el que usamos para diseño web. No siempre está. Las tipografías. ¿Qué me pasó a mí alguna vez? Bueno, pues que, ah, sí, yo tengo manual de imagen corporativa. No me digas. Qué alegría me das. ¿Qué pasa? Que resulta que el logotipo era con una tipografía manuscrita, que no ponía por ningún sitio qué tipografía era, pero luego me detallaba tipografías que podía usar para hacer la web, la papelería, todo lo que me diera la gana. Y yo, ¿vale? Y lo básico, ¿dónde está? Y luego lo que suele venir son las aplicaciones de esa marca, ¿no? La papelería, tarjetas, sobres, cartas, el merchandising, en los mejores de los casos. Ahora, últimamente, se están poniendo cómo se aplica la marca a las redes sociales. ¿Y alguien vio alguna vez en un manual de imagen corporativa aplicación para web? No, ¿no? Bueno, pues, lo normal es que en un libro de imagen corporativa te venga la aplicación para imprenta, para lo que es el diseño gráfico de toda la vida. ¿Y qué pasa con la página web? A mí, ¿qué me gustaría que me mandaran en un libro de imagen corporativa? ¿Yo qué pediría? Esta es mi visión, ¿vale? Pues, oye, el logotipo en su versión web, ¿no? Con sus proporciones. Si tiene una versión especial para dispositivos móviles, si se puede reducir, ¿hasta qué punto? El icono de favoritos. Es súper importante. A veces te dan un logotipo y te lo dan todo y dices, vale, ¿y en el icono de favoritos qué le pongo? ¿No? Que especifiquen los colores a decimales y si puede ser con sus transparencias, mejor. Y luego, que especifiquen qué tipografía se pueden usar en la web. y si hay algún tipo de tipografía para textos destacados y CTAs. Los iconos que siempre los tengo que diseñar yo aparte, ¿no? Pues me encantaría que me definieran. Pues, van en redondo, van en cuadrado, van con fondo positivo, con fondo negativo, los botones, si llevan bordes, si no lo llevan, si llevan icono. Y luego, también estaría perfecto que te definieran texturas o fondos que puedas utilizar en la web. Eso sería, para mí, el libro de imagen corporativa ideal. Vale. Entonces, ¿qué hago yo cuando no tengo esto? ¿Qué es? Siempre. Pues, lo que hago es hacer el manual. Siempre lo hago. Si un cliente no lo tiene, lo que hago es, bueno, no pasa nada. Yo te hago un mini manual porque, lógicamente, un manual en condiciones vale dinero que no están dispuestos a pagar. Entonces, hago un mini manual con las pautas mínimas. ¿Y cómo es ese manual? Pues, os tengo unos ejemplos. Este es el mini manual que hice para la Work Camp Galicia que tiene lo mínimo indispensable para poder compartir con los compañeros que todos trabajen y que todos aplican las mismas normas. Vale. versión original, versiones adaptadas pues para web o para cualquier tipo de dispositivo, tipografías, colores e incluso tengo definido el degradado de los fondos de la web para que todo vaya en el mismo color y en la misma posición. este es el mini manual que hice para esta Work Camp con todos los tonos que se podían usar definidos, tipografías y ya veis que cuatro versiones, poca cosa y teniendo esto, definiendo un fondo, veis que la imagen corporativa tiene coherencia. es solamente un papel, no es más, no es crear un manual enorme y esto se lo hice a los chicos de WordPress Coruña que en una meetup que fui dijeron jolín, es que no tenemos logotipo en vectorial, alguien nos lo hace y yo, claro, os lo hago yo. Entonces, cogí el logotipo que había por ahí en JPG y les hice un mini manual si no me costó nada. Vale, ¿qué herramientas uso yo para sacar estos mini manuales? Pues para hacer el logotipo los programas de diseño gráfico tienen una herramienta automática que se llama vectorización automática que yo, por ejemplo, que suelo usar Illustrator es calco de imagen. Tú importas el JPG, le das ese botón y automáticamente se importa. Y en Inkscape es vectorizar mapa de bits. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que no siempre funciona. Hay que andar retocando y si está la cosa muy complicada pues hay que echarse a dibujar, es lo que hay. Para sacar los colores de una imagen uso la herramienta cuenta gotas de cualquier programa de diseño. Pero luego también tenéis herramientas online que yo estas las suelo usar para coger paletas de color, para combinar colores. Tenéis los links ahí que los podéis sacar de la presentación. Para saber qué tipografía tiene el logotipo suelo usar estas, las combino, suelo usar estas dos herramientas. Tú importas el JPG, son herramientas online, le pones las letras y automáticamente te saca la tipografía que es. ¿Qué pasa? Que a lo mejor no es la tipografía exacta pero te pone unas similares que tú puedes usar en la web. Y con estas tres cosas tenemos los tres pilares básicos para hacer una web corporativa. Tenemos el logotipo que lo hemos dibujado. Tenemos los colores corporativos y tenemos la tipografía. Ya está, ya podemos empezar. Vale, y ahora unos truquillos extra. Ya tenemos estas tres cosas. Vamos a poner a hacernos la web. ¿Qué hago cuando no tengo más información? Fondo blanco. O sea, no hay más. No le doy más vueltas. Me gusta mucho poner márgenes generosos para que la página web respire. No me gusta que esté toda amontonada. Además, no facilita nada la elegibilidad. Y luego, el color gris que es muy triste. Para mí es mi mejor amigo. Cuando me piden hacer imágenes combinadas o texturas o fondos para combinar con un logotipo que tiene unos colores un poco complicados y yo siempre tiro de gris, el gris da con todo y siempre queda genial. Luego, el cuerpo de texto siempre lo pongo en el tono esa decimal 333 que no es negro, es un gris muy, muy oscuro. El negro choca mucho sobre el fondo blanco y este color queda muy bien. Y luego, toda la estructura de la web lo que hago es combinar bloques. Siempre, bloque blanco, bloque de imagen, bloque de textura, bloque de color, bloque blanco voy combinando y así consigues tener una web muy dinámica y que parezca que tienes mucha información, que tienes muchos elementos gráficos para hacer la web sin tener nada en realidad. Y hasta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Felicidades. Es Mónica, salió todo bien. Mónica, tranquila. Muchas gracias, Sonia. Precioso. Bueno, charla corta, como decíamos, sin preguntas. Así que vamos a... Gracias.